¡Hola a todos simmers! ¿Qué tal? Hoy os traigo un speed build que me habéis pedido algunos por twitter y se trata de una casa solamente con el juego base. A ver, con esta casa tengo un problema y quiero ser 100% sincera y es que no estoy contenta con ella porque no es por cómo la he hecho ni cómo la he pensado, es más bien por las incapacidades que he tenido y es que no te das cuenta, o sea por ejemplo yo tengo el juego desde hace muchísimo tiempo y me he ido comprando cada pack que ha ido saliendo porque bueno al fin y al cabo es un juego al que le dedico mucho tiempo y no me importa que de vez en cuando gastar un poco de dinero en ampliar mi juego. Pero claro, cuando haces esto durante tantos años, porque tengo el juego casi desde que empezó o desde que salió, no te das cuenta del valor que va a coger en el juego y es decir, hay muchísimos juegos en el mercado que los compras y ya están, o sea no necesitan más porque son perfectos así o si necesitan meterle algo más lo hacen mediante actualizaciones o algún pack que otro ¿vale? me pongo por ejemplo el juego del Ark, no sé si lo habéis probado pero es un juego que va de, pues bueno te sueltan en una isla, el juego base ¿vale? sin hablar de las expansiones, te sueltan en una isla y tienes que ser como sobrevivir en una isla desierta pero con dinosaurios, entonces es un juego que desde cero ya viene pues completo ¿sabes? y sí que es verdad que con el tiempo lo que han ido haciendo ha sido completarlo con otros mundos o con otros objetos pero mediante actualizaciones, de hecho es un juego que trae por defecto solamente un mundo pero luego hay dos o tres mundos más que son gratis y luego otros tres o cuatro que sí que son pagando pero bueno no quiero centrarme en ese juego porque no he venido a hablar de eso quiero hablaros de por qué los sims me han defraudado tanto y no me había dado cuenta hasta ahora siempre he sabido que es un juego que está bastante vacío pero o sea no vacío sino que es decepcionante si has jugado a otros a otros a otras entregas de la saga entonces yo no lo he defendido nunca los sims cuatro porque realmente pienso que es bastante fraude y bastante timo la verdad pero bueno estoy contenta porque me encanta la parte de el modo construir entonces no me suelo quejar mucho si hay que quejarse aún no se queja pero por lo general lo llevo ¿sabes? pero es que haciendo esta casa realmente me he sentido como súper mal o sea es que hay muy pocos objetos las puertas las ventanas más o menos están bien pero te da para dos o tres estilos como mucho de casa diferente o sea de diferentes estilos de casa no tienes o sea es que no sé yo estoy acostumbrada a poner ya pues lo que es la lavadora las cosas de los perros tonterías que da la diferencia y es que no sé es que he sentido mucha vergüenza de este juego sea si yo fuese parte de la compañía de los sims me hubiese muerto la vergüenza por sacar un juego así realmente ni siquiera lo hubiese sacado el precio porque no creo que sea un juego que esté terminado o sea no quiero que penséis que estoy aquí en modo super hater de los sims porque para nada yo soy súper fan de los sims desde los sim 2 porque los sims 1 no me dio tiempo a probarlos porque yo era muy pequeña pero desde los sim 2 que jugué en la nintendo yo soy súper fan de los sims entonces y si sale un sim 5 y y es malo pues seguramente también lo compraré porque tendrá algo nuevo que querré probar pero bueno la cosa es esa que quería transmitiros eso que me he sentido un poco defraudada porque no hay objetos casi tontos muy parecidos es un desastre cuando quieres mezclar objetos del juego base que han ido incluyendo con las actualizaciones y no quedan bien unos con otros porque ves como los objetos de cuando salió el juego son patéticos es que vaya recoló ya no sólo los recolos de pues es mira está la puerta la saco en blanca y ya no lo hago más recolos no me refiero a que no tienen detalles o sea es que simplemente hacer bien la textura y ni siquiera eso entonces es muy patético o sea no lo entiendo es que es una compañía que genera mucho dinero con cada juego o sea es que conseguir el juego completo que te puedes gastar 500 euros es que no sé es que de verdad que me siento dolida o sea no me había siempre he sabido que los sims es un poco meh pero yo quise es que me he sentido súper súper estafada o sea madre mía entonces pues pues eso quería que lo supiera y simplemente porque sé que los que uy pero sí bueno mi perro ha estornudado ha tosido no sé espero que esté bien joder lo siento bueno que eso que espero que los que habéis descargado el juego gratis que no sé no sé qué esperar la verdad es que me da mucha vergüenza es un poco que sí que han puesto los sims gratis pero yo creo que simplemente porque porque tenía que hacerlo para ganar más jugadores pero realmente a mí me regalan este juego de lo vacío que está ya solamente hablando del modo construir vale porque en el modo vivir es aún peor pero ya sólo hablando del modo construir a mí me ponen un juego gratis así y vale gratis está bien pero es que cuando tienes que gastar 40 euros en un juego que viene vacío con unas texturas malísimas no sé qué quieres que te diga realmente no he sentido así de mal hasta ahora ya no sé tampoco quiero ponerme aquí en plan super hater porque para nada me los sims es un juego que los sims en general hablando de los sims en general con todas las sagas él me encantan de hecho juego a los sim 2 juego a los sim 3 bueno a los sim 3 no juego tanto porque ese se me cierra dos por tres y me estreso mucho y bueno pero bueno en fin que no sé que es que hay miles de juegos en el mercado que no son que empezaron con mucho menos que los sims y están el doble de mejores que ya sólo hablando de fortnite que es un juego grandísimo un súper bueno de gráficos y gratis y es que no sé es que por eso digo que me siento un poco mal o sea que hacen con nosotros con nuestro dinero con no sé se ríen de nosotros no sé es que de verdad que no quiero ponerme plan hater y sé que lo estoy haciendo pero es que tengo que expresar esto de alguna manera porque porque tenéis que saberlo es que no sé me siento muy mal hablando tan 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 mal de este juego porque es un juego que me ha dado muchas horas de diversión ya no hablando de los de los sims 4 más que nada las horas más divertidas en mi vida los he pasado con los sim 2 y con los sims 3 pero pero bueno vamos a hablar como que los sim 4 también entra ahí sabes me da un poco de palo hablar así de mal pero es que ya no es hablar mal ya es hablar un poco con la verdad no entonces bueno que me estoy liando aquí que que nada que no estoy para nada contenta con el resultado de la casa porque me he sentido muy limitada pero muchísimo y forzada a utilizar simplemente una estética en el que los objetos están muy deteriorados en el que parece que vive mi abuela o sea ni siquiera es que mi abuela tiene en la casa más moderna que esto y no sé está bueno también por otra parte he usado objetos que no había usado nunca como por ejemplo las ventanas estas del salón no es hoy mucho usarlas la verdad porque me parece que están muy mal hechas en lo que este color y un record en lo que es textura y eso pero bueno pues ya está tenía que hacerlo porque algunos me lo habéis pedido y y aquí estoy para eso no sea al final si vosotros lo que veis mis vídeos en las casas pero bueno que nada que si os gustan las descargáis y ya está os cuento que esta casa tiene un salón una cocina un baño bastante amplio la entrada un dormitorio una terracita arriba el patio de atrás que básicamente tiene macetas y una barbacoa porque no hay nada más para para exterior con el juego base y y poco más es que la decoración es que es absurdamente horrible es que de verdad que yo lo siento porque me siento súper mal trayendo esta casa pero es que no sé no voy a hacer más yo no sé sé que hay simmers que hacen cosas como mucho mejor pero es que yo cada vez que iba añadiendo un mueble nuevo y me iba sintiendo cada vez cada vez peor y es que no sé me desanimado mucho con esta casa realmente es que no sé bueno que eso que es que no tengo mucho más que decir de la casa en sí es simplemente quejarme un poco de del juego porque no es justo que nos claven todo lo que nos han clavado con este juego porque barato no es y y que es absurdo que un juego vaya cogiendo el valor completo que ni siquiera lo tiene completo le faltan muchas cosas para que sea un juego completo un juego completo de los sims o sea si este juego lo hubiese sacado otra compañía que no fuera los sims y que no tuviese unos juegos buenísimos en su vida pues aquí yo no estaría diciendo nada me callo me aguanto y digo pues mira me han timado pero ya está pero no sé es que realmente si aprende a hablar siento vergüenza ajena de verdad y eso no sé qué estaba diciendo pero que es eso que me siento mal que me da vergüenza a través de esta casa pero que espero que la disfrutéis al fin y al cabo si sólo tenéis el juego base pues bueno algo tendréis y sé que hay muchos más simmers que hacen casas estupendas con el juego base pero es algo que yo no he conseguido que no lo siento de todas formas y si la descargáis y la probáis como siempre os digo hacer fotos de vuestro sim disfrutando de la pedazo de casa con muchísimas cosas que hacer en ella no estoy sin la ironía y nada me la paséis la foto por twitter vale creo que no tengo nada más porque la casa es muy simple y no tengo nada que decir sí que intentado ponerle un poco de cariño a la decoración pero bueno también pensé en hacerla bastante pequeña porque creo que realmente tampoco hay mucho más que poner si hubiera podido poner una habitación de niños y tal pero es que ni siquiera podría haberla puesto de infantes sabes es que no sé también me he dado cuenta que en el juego base hay algunas cosas de a ver como que sacaron el juego y ya tenían pensado algunas expansiones algunos fans como el de la colada y y otro más que ahora mismo me acuerdo el de la colada desde el más obvio porque ya te ponen ahí objetos como el cesto de la ropa y algunas cosas más y creo que ya porque no hay muchas más pistas pero creo que alguna más quedará y no me habré dado cuenta de todas formas pues eso que disfruten la casa yo creo que voy a dejar el comentario ya por aquí porque bastante he cascado ya mal sobre este juego que bueno y nada yo voy a seguir como siempre construyendo más cosas para vosotros porque sí que me encanta construir pero con todos los packs al día y lo siento mucho porque los que no tengan los packs porque no vais a saber primero no vais a saber que este juego puede llegar a tener un poco más de valor y si no habéis probado las otras sagas de los sims no sabéis nada o lo habéis perdido todo en la vida así que si eres de esas personas que se ha descargado el juego gratis y estar probándolo y quería una casa con el juego base porque no tiene más me parece perfecto pero no caigas en la trampa de gastarte los 500 y pico euros que hoy cuestan los sims bueno cuesta algo más menos si lo consigues mediante ofertas que es básicamente lo que yo he hecho durante todo este tiempo y pues en vez de gastarte el dinero en los sims 4 que lo voy a decir y me va a ser y va a sonar un poco mal porque yo realmente tendría que estar medio vendiendo este juego para que veáis mis vídeos y descarguéis mis casas pero es que antes de comercial de algo de lo que no me pagan soy una humana y me gusta que no os engañen a mí no me gusta que me engañen y no voy a hacer eso con vosotros pues eso que antes de que compréis este juego por todo el dinero que cuesta que sepáis que los sim 2 se puede se puede conseguir gratis o al menos hasta hace unos meses directamente desde origen hablando con los sims gurús y ellos mismos te dan el código solamente necesitas una caja de la edición completa del juego de los sims pero os voy a enseñar os voy a decir un truco y es que yo lo conseguí yo lo conseguí con una foto de wadapop de alguien que vendía el juego así que bueno de todas formas eso viene mejor detallado en una guía que subió creo que fue no sé si fue el rincón del sim pero peque sims uno de los dos subió una guía completa sobre cómo conseguir los sim 2 gratis y si realmente queréis un juego de realidad virtual o de simulación de vida o no sé como algo así era jugada los sim 2 los gráficos son horribles y no es un juego que esté como al día en nivel gráfico pero es un juego que está súper actualizado a nivel modo jugar vale entonces bueno pues eso que no se engañen que es que hoy me sentí súper engañada porque mi novio siempre me ha dicho es un juego bastante mierda no sé qué pero digo es que no entiende los sims porque sólo ha jugado los sims 1 cuando era pequeño ya pero no lo entiende y no no es que hoy lo entendido y en la que se ha sentido mal he sido yo pero bueno este comentario de vídeo ha sido simplemente para desahogarme un poco por la frustración que he sentido hoy y porque es que la casa no tiene más o sea es que es lo que veis es que no va para más y yo que sé es que de verdad me da ganas de pediros perdón por el resultado de la casa pero realmente yo no tengo culpa de que haya quedado así no no sé o si no sé que lo siento sabéis sabéis que no puedo hacer más al menos en mi cabeza no me ha dado para hacer otro tipo de casa a lo mejor más moderna hubiese sido más bonita pero realmente no hay objetos decorativos como para hacer una casa moderna y que quede completamente decorada entonces no sé si queréis la descargáis y o viendo el vídeo lo que queráis pero darme vuestra opinión la verdad porque la me vendría muy bien saber qué pensáis sobre este tema si realmente pensáis que no se han estafado con este juego porque no creo que haga falta gastarse los 500 euros que cuesta conseguir este juego para que esté completo o sea me parece totalmente absurdo y realmente espero que alguien saque un juego que sea la competencia de los sims para que porque yo siempre voy a ser de sims creo creo pero sí creo que necesitan una buena competencia que les haga ponerse ponerse bien con su trabajo sabéis que no sea en plan de bueno pues somos los líderes los líderes en el sector de los juegos de simulación de vida real y nos esforzamos sabéis yo creo que todo el mundo necesita tener una competencia sana entonces bueno contadme vuestra opinión en los comentarios por favor de todo lo que he soltado hoy en este vídeo y nada se descarga en la casa pues espero que os guste sobre todo para sobre todo para los que tenéis el juego base y nada también podéis seguirme en twitter que estoy bastante activa por ahí y hablo comparto retuiteo muchas cosas de los sims son simplemente pues para que sigáis escuchando mi punto de vista sobre la vida y nada chicos espero que os guste aunque a mí no me haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.